Y en este caso para hablar de una historia que no nos gusta tanto, y es que la crisis sigue azotando al deporte olímpico y al deporte, bueno, quizá menos mediático, pero que también está ahí, que sigue dando éxitos al deporte español y ese deporte por el que, bueno, al final los éxitos nos llenan un poco más, porque son esos deportistas cercanos, esos deportistas con los que siempre nos gusta hablar. Hoy tenemos aquí a Rubén López y a Sergio Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Juegos del Mediterráneo, volvéis con ocho medallas, contentos, después de una gran actuación y de repente os encontráis con algo que no os está gustando para nada. Bueno, sí, antes de irnos a los Juegos del Mediterráneo ya conocíamos un poco la situación, cómo estaba, pero preferimos pues mantenernos un poquito al margen y concentrarnos en la competición y luego ya cuando volviéramos pues ya hablar las cosas de lo que tuviéramos que hablar. Y bueno, con lo que nos encontramos es que a lo largo, desde el año pasado ya, se empezó con una reducción de plantilla. Yo entiendo que hay crisis, se tiene que despedir a gente o quitar medios porque no se llega con el dinero que hay. Entonces pues se despidieron a dos fisios ya el año pasado. Entonces bueno, nosotros nos adaptamos a esa situación y bueno, pues fuimos saliendo adelante como pudimos. Habían semanas que a lo mejor no te podías tratar porque había mucha gente, pero bueno, te podías adaptar y seguíamos adelante. Luego también, bueno, el tema del seguro médico. También teníamos un seguro médico bastante bueno que nos cubría a todos. Así nos teníamos que hacer una resonancia, al momento nos lo hacía, cualquier cosa, pues el proceso era muy rápido. Y bueno, ese seguro, que aun como no se llegaba con el presupuesto, también se nos quitó. Entonces solamente tenemos el seguro que nos viene con la licencia federativa, que bueno, que es un seguro que no cubre tantas cosas y que claro, por ejemplo, si nos tenemos que hacer una resonancia, pues no la podemos hacer rápidamente, ¿sabes? A lo mejor tenemos que esperar uno, dos, tres meses. En algunos casos, a algún compañero le ha pasado que ha tenido que esperar tres meses para hacerse una resonancia y claro, te pasa el periodo de la competición y claro, no sabéis lo que tienes, si puedes forzar, si no. Bueno, estamos hablando de algo en lo que va vuestra salud, en lo que es un entrenamiento diario, es un deporte muy físico, un deporte en el que entrenáis muchas horas al día y en el que incluso durante los entrenamientos os puede llegar a pasar algo y no tenéis a nadie allí que os pueda ayudar. Sí, claro, ya te digo. Para nosotros el fisio y el médico es algo primordial porque nosotros cualquier día podemos tener cualquier mínima torcedura de tobillo o algo y tenemos que saber lo que es porque al día siguiente o esa misma tarde hay que seguir entrenando y seguir dando el 100%. Entonces para nosotros el hecho de tener tantas complicaciones a la hora de hacer pruebas, a la hora de tener el fisioterapeuta al lado, o sea, es mucho fallo para nosotros porque nosotros una semana sin entrenar es perder prácticamente toda la forma que llevamos mucho tiempo entonces es primordial eso y es lo que hemos peleado ya porque estábamos hasta arriba. Habéis aceptado otros recortes porque yo sé que, por ejemplo, en los viajes a casa que al principio sí la federación nos ha ayudado de alguna manera ya desde hace un tiempo no lo hace, vosotros sois de fuera, en vuestro caso de Soria y Sabadell. Sí. Sí, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto hay recortes que podéis entender que por la crisis actual os lleguen y podéis aceptar, pero hay un punto en el que ya no podéis más. Sí, bueno, en un principio lo de los viajes a casa, bueno, se empezó que nos pagaban un viaje al mes para ir a ver nuestras familias, nos íbamos el viernes al mediodía y volvíamos el domingo. Luego, bueno, con todo esto del tema de la crisis se redujo a tres viajes al año. Bueno, luego se dijo que no, que solamente el de vacaciones y después ya ninguno. O sea, si queremos ir a nuestras casas no lo tenemos que pagar nosotros. Y claro, ¿con qué dinero nos lo pagamos? Porque no tenemos becas tampoco, no sabemos nada, estamos a mes de julio y todavía no hemos visto ni un duro, ¿sabes? Ese es otro punto, ¿no? Las becasado. ¿Qué os ha dicho Jesús Carballo? ¿Qué os ha dicho el presidente de la federación en este tema? Bueno, nosotros ahora mismo sabemos que el hecho del Consejo Superior de Deportes con las becasado y el patrocinio, bueno, los diferentes patrocinadores ha tardado mucho más que otros años y nosotros eso lo aceptamos, ¿sabes? Digamos que ese no es nuestro principal ahora mismo problema. Porque nosotros lo que siempre hemos hecho este deporte porque no pensamos realmente en el dinero, ¿no? Nosotros por la motivación de las competiciones y lo que nos gusta este deporte. Pero claro, ya llega, hay gente que tenemos cierta edad y hay gente que tenemos que pagar ciertas cosas y que realmente lo necesitamos, ¿no? Igual no lo necesitamos mes a mes y estamos acostumbrados a hacerlo de tal manera, pero ya que estemos en julio y todavía no sepamos nada, pues es un poco complicado. Pero también sabemos que otros deportes también están pasando lo mismo y bueno, eso ya te digo, es otro problema que no es el principal para nosotros. Porque no estamos hablando en ningún caso de una beca millonaria que os haga poder percindir de ella un mes Si queréis decir la cantidad, más o menos lo que puedan dar, más o menos la cantidad que podáis. Bueno, depende de los resultados, ¿no? Por ejemplo, el año pasado si tuvimos una buena beca por haber clasificado para la Olimpiada, entonces este año estamos a expensas de que ha dado de las becas a los deportistas que han sido medalla o diploma en la Olimpiada y en función del dinero que quede, pues ese dinero se repartirá para becas especiales que son pues para otros gimnastas que están preparando el Río 2016 o que han sacado, bueno, no han sido finalistas, pero han estado ahí con el equipo que quedamos novenos a una décima prácticamente en entrar en la final, o sea, deportistas que tienen una buena progresión. Y llega un momento en el que, bueno, vosotros decidís parar, hacéis una carta, los compañeros del diario Marca la hacían pública hace unos días en los que, bueno, destacando un poco por encima decís, queremos una explicación de por qué nos quedamos sin un fisioterapeuta, tres en lo que va de año y sin médico, os recordamos que seguimos sin seguro médico, queremos saber si han pensado que podría haber otras personas prescindibles antes que dejarnos prácticamente sin servicio médico, con un solo fisioterapeuta para 32 gimnastas, sin médico y sin apenas material, la federación está demostrando con sus decisiones que los y las gimnastas somos lo último, queremos saber por qué siguen manteniendo ciertos sueldos de personal federativo cuando hay dinero para la gimnasia y lo que ésta conlleva, queremos saber por qué el presidente de la federación comunica a los gimnastas el buen desarrollo de la situación de tal entidad y un día más tarde nos enteramos de los despidos del servicio médico, se nos pagó dos meses más tarde alegando que el dinero de nuestras becas ADO no había llegado, bueno, la respuesta de la federación, ¿cuál ha sido a todo esto? Bueno, el lunes, este lunes vamos a tener una reunión con todas las modalidades y con el presidente y vamos a hablar todos estos temas a fondo, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del médico quería decir una cosa que, o sea, nosotros teníamos un médico y un fisio particular, o sea, propio de nuestra federación, pero aparte teníamos otro médico que es el doctor González de la clínica de aire, que siempre por las decisiones más, en plan, cuando habías tenido una lesión seria, en plan, si te has roto un cruzado, te tienen que operar del hombro, él siempre da la última supervisión, ¿sabes? Te mira o nos ayuda en todo lo que puede y esta persona pues lo hace totalmente gratis y nosotros se lo agradecemos, pero si nosotros teníamos un servicio propio en la federación es porque un servicio de fuera no nos cubre nuestras necesidades porque es un deporte de riesgo y constantemente todos los días tenemos que estar en el fisio, bien por la mañana, por la tarde recuperando lesiones porque muchas cosas son lesiones crónicas que no con un tratamiento se van, sino que tiene, o sea, te van a durar toda la vida, nunca se te van a ir, pero tienes que ir tratándotelas todos los días para intentar que te duelan lo menos posible y poder seguir entrenando. Entonces, bueno, nosotros estamos muy agradecidos de este servicio, pero para nuestras necesidades no nos es suficiente porque aquello es una clínica privada que va gente de fuera, o sea, gente normal, paga por ir allí y no van a estar ellos allí para pillarnos siempre que a nosotros nos venga bien, ¿sabes? No podemos salir de entrenar y tratarnos ya inmediatamente, sino que tendremos que pedir cita, esperar si tienen horas, si no, depende la hora, también perderemos horas de entrenamiento y que no funciona igual. Claro, no, estamos hablando de una cosa que para una persona normal sería lo lógico cuando vas a un médico, pero que para un deportista de élite pues no entra en el sentido común del día a día. Hay algo que me llama la atención, el presidente de la federación es Jesús Carballo, alguien que todos conocemos y que los oyentes del primer toque conocen bien porque hemos hablado mucho en los últimos meses de él y de su padre, pero él ha sido deportista de élite, él sabe lo que es esta competición, sabe lo que es el día a día de este deporte, ¿cómo puede llegar a tomar esta decisión es él? Y vosotros que le conocéis, ¿cómo pensáis que él ha podido llegar a tomar esta decisión? Hombre, nosotros realmente lo que, el problema y lo que nosotros queremos hablar con él es que son las formas, o sea, realmente no, si a nosotros hablamos y nosotros nos dicen, oye, mira, esto es el problema, tenemos que hacerlo así, así, de la otra manera, pues nosotros igual podemos ceder un poquito más o ver cómo lo arreglamos y eso, pero el problema son las formas, ¿no? Me parece muy fuerte que un día antes estuviéramos hablando con él, pidiéndole unas... que intentase poder llevar más gente al mundial por el tema económico, a ver cómo lo arreglábamos, a ver si nosotros lo podíamos hacer de otra manera para poder ir más gente y al día siguiente nos enteramos de que el fisio y el médico han sido despedidos, ¿no? Pues es una sensación de que no nos quiere contar nada, como si no fuéramos nada nosotros. Yo entiendo que las decisiones no las tomamos nosotros, porque nosotros no somos competentes en ese caso, pero si creemos que un mínimo tiene que haber, y cuando somos gente tan cercana, él ha sido gimnasta, pues lo lógico es que hablemos con él y nos pregunte nuestra opinión, ¿no? Mínimo. El problema es que la decisión se ha tomado desde arriba, ¿vale? Y no se nos... o sea, es una cosa que nos perjudica principalmente a los gimnastas y no se nos ha dicho nada. O sea, de repente nos encontramos al día siguiente sin fisio y sin médico y no se nos ha preguntado, oye, mira, que vamos a hacer las cosas de esta forma, ¿cómo lo veis? O ¿por qué no pensamos en hacerlo así y tal? O pedir nuestra opinión, por lo menos, después ellos van a hacer lo que consideren oportuno, ¿no? Pero al menos preguntarnos e informarnos antes de hacer cualquier cosa y no hacerla así de golpe sin que nadie sepa nada. A todo esto hay un mundial en septiembre. ¿Las expectativas cuáles son? Porque claro, en estas condiciones vosotros pensáis que vais a poder estar a tope para competir o no. Hombre, la cosa está difícil porque hay muchos gimnastas que ya son mayores, ya tienen que pagar la letra de una casa, tienen muchos gastos propios porque ya no son niños, ¿sabes? Y entonces, pues, si la cosa sigue así, muchos nos vamos a plantear de marcharnos porque no podemos hacer gimnasia sin tener lo mínimo o sin cobrar algo mínimo o sin tener unas competiciones mínimas porque este año hemos tenido tres competiciones. El europeo ha ganado dos personas, los Juegos del Mediterráneo y ahora el mundial que es en septiembre. Entonces, bueno, vamos a ver, pero ya te digo, va a estar bastante complicado. Yo que estuve en Londres y os vi competir allí y, bueno, al final la ilusión no es suficiente, ¿no?, para seguir compitiendo. Claro, nosotros lo hacemos, ya te digo, desde pequeñitos lo hemos hecho siempre por la motivación y por lo que nos gusta este deporte, pero ya ha llegado un momento que ciertas personas, pues, hemos competido en Olimpiadas, hemos competido en muchos mundiales, en europeos, hemos tenido resultados y ya ha llegado un momento que nosotros queremos seguir o tenemos ganas de seguir, pero no tenemos, si no tenemos recursos, yo creo que los que somos ya de una cierta edad lo tenemos muy complicado. Vosotros que acabáis de venir de los Juegos del Mediterráneo, os contaba antes que hablábamos también hace unos días con Nico, nuestro abanderado allí en los Juegos del Mediterráneo, ¿cómo habéis visto Estambul? Porque la verdad que, por lo que nos transmitía él desde allí, era un poco caótico y no estaba muy preparado. Bueno, la verdad que sí, era un poco caótico porque, por ejemplo, la villa donde estábamos estaba medio a acabar, iban acabando cosas a medida que estábamos allí y muchas cosas estaban, o sea, de hecho ni se acabaron. Y, bueno, la higiene también era un poco, como estaban todo el día en obras, pues siempre estaba entrando polvo, tenían que estar limpiando a todas horas y todo estaba un poquito sucio. Y luego, en cuanto a la comida, pues también todos los días comíamos arroz y pollo con salsas así raras, que al cuarto día ya estábamos todos del estómago hechos polvo. O sea que, bueno, las instalaciones deportivas, la verdad, que por lo menos las de gimnasia estaban muy bien, pero en cuanto a la organización, un poquito caótico, la verdad. O sea que veo, si tienen previsto preparar a la ciudad de Estambul, veo difícil que se las den. Sí, es verdad que, según estamos contando en los últimos días, parece que la carrera olímpica para 2020 ya se va a decidir entre Madrid y Tokio, que Estambul se ha quedado un poco atrás. Pero es curioso, ¿no? Que en medio de todo esto nosotros estamos apoyando a la candidatura de Madrid 2020 porque pensamos que puede ser una buena iniciativa tanto para Madrid como para el país, pero en medio de esta carrera olímpica también hay que pararse a pensar en historias como la vuestra, ¿no? ¿Cómo va a llegar la selección española de gimnasia artística a los Juegos Olímpicos? No de 2016, incluso a los de 2020, ¿no? Que parece que están muy lejos y que probablemente a vosotros no os toquen, pero es un poco llamar la atención, ¿no? Que el deporte olímpico, que es ese deporte de base, ese deporte bonito, al final sufra estos recortes. Pues sí, la verdad que parece que está todo el mundo esperando a que salga o no salga Madrid 2020 para el deporte. Más vale que salga porque si no estamos muy mal. A nosotros nos dan este año como nulo, cuando nosotros en gimnasia no podemos tener un año nulo porque ya nos vamos para atrás. Y ya te digo, parece que está esperando a que salga Madrid, si no cogeremos todos, ya digo, los deportes que no tienen un nivel privado sobre todo y nos iremos para casa porque está abocado al fracaso si no sale Madrid. Pues nada, chicos, que de verdad que mucha suerte, mucho ánimo a partir de ahora, que ya sabéis que estamos aquí para seguir apoyándoos y que esperemos que no tengáis que tomar esa decisión de iros para casa porque, bueno, los resultados están ahí. Estamos viendo que gente como vosotros, como Néstor Abad, que también ha tenido un gran resultado en los Juegos del Mediterráneo ahora, hay mucho futuro en este deporte, un deporte que además es un deporte muy bonito, de sacrificio, de muchas horas de entrenamiento y que ojalá que al final todo esto sea un mal sueño y que al final se acabe solucionando. Así que muchas gracias por estar aquí, ¿vale, chicos? Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.